Hola amigos, buenas noches, buenos días. Aquí le habla su amiga Magi Cosmo. Muchas bendiciones, muchos besos y muchos abrazos. Aquí con mucho respeto voy a sacar la carta porque me ha llegado una información a través de un sueño que tuve. Este sueño yo lo vengo teniendo varias veces ya. No es de ahora mismo que me vino esa revelación. Me ha venido desde el mes, desde que entró el año nuevo, el 2023. Y es acerca de la cuestión que sucedió con la esposa de Chapo Guzmán que se llama Emma Coronel. Saben que ella fue arrestada ya hace más de un año, ¿verdad? Creo que fue en el 2021. Ella fue arrestada pero por voluntad propia porque ella quiso, vino aquí a los Estados Unidos y se entregó, ¿verdad? Entonces, por ahí a mí me ha sido revelado, tengo muchos sueños vinculados con Emma Coronel que me dice que ella ya cambió su identidad y hasta su pasaporte y que está dentro y fuera de los Estados Unidos, no en México, por supuesto, entrando y saliendo. Ya tuve un sueño así, uno no, tuve varios, he tenido varios desde hace mucho tiempo, desde hace como, desde que empezó el año, finales del año, principios del año, he estado teniendo constantemente, no constantemente todos los días, pero sí como unas, este, unas premoniciones, ¿verdad? Una revelaciones, entonces yo aquí, yo digo, voy a sacar delante de mi público, aquí voy a sacar las cartas para saber y para corroborar si ella está afuera del bote, o sea, afuera de las rejas de la cárcel o de la presión o si se encuentra todavía adentro de la presión. No, no voy a ser aquí, no soy maestra para decirle los tiempos exactamente, no soy abogada, soy, acuérdense, soy una persona que tiene revelaciones, leo las cartas y corroboro por medio de ellas, más sin embargo, no se pongan después a decir por ahí, pero que ella entró tanto y que le echaron tanto y que no sé de eso. Yo tuve esta revelación, vamos a ver si es verdad que me dice mi carta, sí, dicho y hecho, aquí me lo dice, es una mujer que ya salió. Cuando salió, me dice aquí, salió en diciembre, ya ella el año nuevo lo pasó afuera, en diciembre, aquí me dice, salió con bombos y platillos en diciembre del año 2022, estamos en el 2023, en el año 2022, ya salió en diciembre, señores, ella le dieron de cárcel muy poquito, ¿por qué? Porque ella está haciendo, mira aquí me dice, la espada, la espada, el 6 de espada, me está diciendo, ella es un testigo protegido, sacado, sacado, salida de la cárcel, ¿verdad? Donde le han cambiado su identidad, nombre, apellido, absolutamente todo. Aquí me dice que está feliz ella, pues aquí me dice que ella no está feliz con ese cambio, ¿no? No está feliz porque al estar como testigo protegido no puede ver más a su familia, a sus familiares y amigos más cercanos. Más, sin embargo, vamos a ver qué más me sale aquí con respecto a la salida de ella, ¿qué le viene a ella? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, aquí me dice exactamente, el 9, el 19, el, mira, la muerte, ella ya pasó de ser Emma Coronel a testigo protegido con otro nombre, identidad, pasaporte, puede viajar, sí puede viajar, pero no a México, puede viajar a otros diferentes países que, como decir, de Europa. Y si está viajando, sí, ¿dónde estará ella? ¿Qué es lo que va a hacer? Oh, aquí me dice, ella, ella no crea que ella quedó con mucho dinero, ¿no? Ella no quedó con mucho dinero, más sin embargo, ella se le viene un futuro bueno, se le viene un futuro bueno porque ella cree todavía en el amor, tiene la esperanza de casarse, se va a casar, señores. Casarse de aquí a tres años, me dice, pero ella de pasar a ser una mujer archimillonaria con dinero de mal habido, de todas estas cosas, de ustedes saben que no es que va a pasar a ser pobre como en la calle porque tiene el testigo protegido, tiene, como decir, la oportunidad de tener protección para toda la vida, cambio de identidad, pero eso no quiere decir que ella no va a tener que trabajar, ella va a tener que trabajar, ella va a tener que, como decir, comenzar una nueva vida, va a tener algunos beneficios, como decir, de vivienda, ¿verdad? De vivienda de protección 24 horas al día, los 365 días del año, tiene que seguir compareciendo, pero tiene que comparecer a un nivel no de ir a ninguna policía, por ahí estatal, nada de eso, tiene que ser ya algo con gente de la, ya muy del gobierno, ya investigaciones, detectives, gente de la CIA o del FBI, federales, agentes federales, y si se ve como decir que, que de la noche a la mañana le cambió absolutamente la vida, no es que va a ser una mujer pobre, pero aquí me dice, su nivel bajó, su nivel bajó, ella ya no va a poderse, bueno, que cambió, cambió, cambió todo, cambió todo, le hicieron cirugía, vamos a ver si le hicieron, bueno, ella ya tenía cirugía, ¿no? Tenía hasta por, por donde, cirugía, ella estaba cirugiada por todas partes, ¿no? Pero, oye, mira, aquí me, uy, pero aquí me sale algo, aquí me sale que esta información, a mí se me dio rebalada por mediante un sueño, pero hay otras personajes por ahí, que ya saben, me sale el as de espada, hay unos sapos, señor, esa mujer la tiene que cuidar muy bien, porque la están buscando por cielo y tierra para, mira, aquí me sale, para, la están buscando, porque ya esto no lo sé, ya nada más es primicia que se lo estoy dando, esto lo saben otra gente más, pero, ella está guindando la cuerda floja, porque acuérdense que hoy en día también hay corrupción dentro de los departamentos de estos, de los federales también, uno nunca sabe que por plata ahorita mismo baila el mono y por plata hacen de toda la gente, esta mujer está en peligro, está protegida, entre comillas, y no nada más está ella en peligro, vamos a ver, aquí sale otra vez, estoy curiosa, oh, mira, sí, ella está, sí, ella está viajando, verdad, ella está viajando, ella sale de viaje a veces por ahí, pero ella está como enclastrada en un pueblo, se siente muy sola, como deprimida, pero aquí lo que pasa es que la abogada de ella sigue siendo amiga de ella, y la abogada es muy, habla dulcita, y ahora se ha metido que a cantante, creo que esa abogada, no sé cómo es que se llama, pero he visto varias entrevistas de ella, allá en México, aquí esa abogada, aquí me sale, esa abogada está trabajando, verdad, mucho, ahora, no ya en el caso de ella, de Emma, más, un poquito más en el caso, ya también dejo el caso de Chapo, pero ella, la abogada esa quedó muy bien recomendada, muy bien recomendada, pero así como quedó muy bien recomendada, se tiene que cuidar la abogada, porque la abogada se le está yendo el yo-yo, está diciendo cositas estúpidas por ahí, y está haciéndose, y qué cantante, y qué cantante se está haciendo ella, sí, mira, la abogada quedó, pero súper millonaria, y le dieron una lanota a esta abogada de aquí, una mujer puertorriqueña americana, que estaba en el caso y siempre la acompañaba a ella, no sé cómo se llama, no quiero decir aquí nombre tampoco, porque yo también me tengo que cuidar mis espaldas, porque lo que yo estoy diciendo aquí, eso es, aquí me sale, la señora salió nada más y nada menos que en diciembre del 2022, aquí me sale clarito la oída, salió por la puerta de atrás de la cárcel, escoltada con undercover y toda, toda, toda diferente, la llevaron directito a otro estado, la llevaron directito escoltada a que se hiciera todos los cambios físicos habidos, y por haber, ustedes dirán, bueno, ella ya tenía la cirugía plástica, pero ya estará cirugía plástica de abajo del cuello para abajo, que ella tenía, ¿no?, de todo su cuerpo, le pusió caderas, todo eso, pero no de la cara, pero le han cambiado su rostro y puede que esté usando también pupilentes o lentes de contacto de colores, sí, aquí me dice, me dice que, que la, ella, ella, ella se hace, ella tiene un novio por ahí, ya tiene novio, parece que se va a casar aquí, de aquí a tres años, y creo que ese novio está tan, 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 un joven rubio americano que está también, mira que me sale, el que va a ser el futuro marido de ella, claro, nadie te lo va a saber porque, solo sé yo nada más que le estoy dando esta información, esta información, Magi Como, su amiga Magi Como, besos y abrazos, esto es primicia, sí, ella salió en el 2023, señores, ella ya no está en ninguna cárcel, Emma Coronel, aquí, primicia, cambió su identidad, es testigo, protegido, ya no sabemos ni dónde está, pero yo sí me imagino en qué pueblito está, pero no lo voy a decir porque no soy tan zapa así para decirlo, pero yo lo puedo ver y lo puedo visualizar, y aquí los dejo, muchas gracias y muchos abrazos, muchas bendiciones, aquí le hablo a su amiga Magi Cosmo, bye.